Gracias, compañera diputada secretaria, con permiso del presidente. Bueno, yo creo que la exposición y los argumentos que ha dado la Secretaría de Marina a través del Contraalmirante han sido muy precisos, muy puntuales y demuestran una voluntad de hacer el trabajo con los recursos que están disponibles. Pero yo quisiera poner las cuestiones en contexto, creo que a todos nos interesa mucho y hoy más que nunca estamos comprometidos con la Armada de México. Hay que poner esto en perspectiva. El crecimiento del presupuesto respecto al año anterior es del 11%. El presupuesto creció 11%. El presupuesto de la federación creció 11%, primero. Segundo, vamos a tener una inflación este año del 7%. Del 7%. Y en términos brutos, nos hablan de que la Secretaría de Marina va a crecer su presupuesto únicamente en 5%. Repito, a pesar de que el presupuesto crece 11%, de que tenemos una inflación de 7%, en términos reales, compañeras y compañeros, en términos reales, el presupuesto de la Secretaría de Marina para este año es menor que en 2021. Es cuanto. Gracias.